A los 92 años falleció el periodista Mario Truco. La ciudad de Mar del Plata se encuentra de duelo esta mañana ante esta noticia que conmueve a toda la ciudad. Mario Truco, el hidalgo caballero de los medios de comunicación, como lo bautizara Mario Gianotti, había nacido el 20 de diciembre de 1930, debutó en el ámbito del periodismo escrito en el diario de la mañana de nuestra ciudad en 1948 y en la radio debutó en 1951 a través del EU9 Radio Mar del Plata. Desarrolló su carrera en distintos medios escritos, radiales y televisivos de Mar del Plata y de la ciudad de Buenos Aires y trascendió en el ámbito nacional como periodista deportivo, aunque fundamentalmente lo hizo aquí en su ciudad natal. Recibió innumerables reconocimientos de varias instituciones y también la calidad de ciudadano ilustre de Mar del Plata, distinción que fue otorgada por el Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón en 1998. En septiembre del 2015 editó el libro Mi Pueblo, se llama Mar del Plata. En enero de 2018 presentó su segunda obra, El Deporte y la Vida. Este es un pequeño homenaje de Radio Puente a uno de los más grandes periodistas que dio la ciudad de Mar del Plata y que enriqueció nuestro vocabulario y la alegría de poder haber sido oyente de semejante hombre de los medios de comunicación. Bueno, este es un regalo que me hizo la gente de producción porque estábamos evaluando qué invitado íbamos a tener para la charla de la noche y la producción eligió a Mario Truco y estoy hablando con él. Y bueno, me regaló una charla con Mario que es, ya sabe todo el mundo, lo digo siempre y a Mario no sé cómo le cae, pero siempre digo que Mario es mi maestro periodístico y mi segundo papá. ¿Cómo estamos? Bien, bien, muy contento y muy agradecido y volviendo a poner de manifiesto que lo que querés vos es evadir responsabilidades, entonces me endilgazan algunas a mí. Pero es una de las personas que más sabe de la historia de Mar del Plata, yo aprendí muchas cosas de la historia de Mar del Plata, no solamente de la parte futbolera que es lo que a Mario como clásico comentarista de fútbol podría asignársele, Mario hace recorridos. Un obsesionado por mostrar la ciudad, es una ciudad que se ha renovado permanentemente, que tiene un origen totalmente distinto a las características que la distinguen ahora. Claro. Esto es producto de la existencia de un arroyo, donde se asentó un saladero, que fracasó, donde encontramos a un vasco cabeza dura que llegó a tener 250.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y que ya en la parte final de su recorrido que se inicia en el país cuando tenía 17, don Pedro Luro, que es un dependiente de cantinas en Buenos Aires, que después se hace cantinero, que realiza un contrato con hacendados que le van a dar determinada cantidad de centavos por planta que él establezca en esas agrestes pampas bonaerenses. Claro. Y resulta que le tienen que pagar con tierra después, porque el vasco, yo pienso que noche y día se pasaba plantando, no había manera de pagarle, y así comienza a elaborar, se establece en la zona de Dolores, es el dueño de las dos talas, después por la zona del Tuyú, y finalmente aquí, donde realizó una tarea de pionero, donde prácticamente aportó para transformar a esta ciudad que tenía origen industrial en ciudad balnearia. Claro. Él construye en una manzana cercana a la costa un hotel que da paso después a que años más tarde se haga el Bristol Hotel, que se inaugura en 1888, dos años después de la llegada del ferrocarril. Tiene mucho que ver Dardo Rocha, gobernador de la provincia, que había prometido la extensión de la vía férrea. Y entonces aquí, con gente que avizoraba lo que podía ocurrir, es invitado a una gran comida y donde le sacan la promesa de extender la línea férrea que culminaba en Maipú hasta Mar del Plata. Esto desde aquí, Adrián, muchísimas gracias. Aquí desde Radio Puente de Mar del Plata, para toda la cadena federal, Contacto Noriega. Gracias. 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 Gracias.